¿Quién lo diría? O sea, semana bastante muerta en el juego y de repente al día siguiente, ¡pum! Te sueltan el nuevo modo de juego que es el Championship Mod Y bueno, vamos a ver qué tal está esto Acuérdense que bueno, para poder entrar a esto vamos a hacerlo desde acá Hay una pestañita aquí con el logo de una calaverita en dorado Y bueno, esa es la parte donde podemos entrar a este nuevo modo de juego, ¿ok? Ok, a ver, no sé mucho de esto, ¿vale? Sé que he estado en Japón esta cosa hace ya prácticamente dos años Si no me equivoco, por ahí sí de dos años en Japón O sea, lo están como haciendo en trial version, en fase beta Pero creo que ya está muy pulido en Japón Ahorita les voy a poner una imagen en Japón Y nada, por fin ha llegado a la versión global ¿Esto qué es? Bueno, básicamente es todo el modo Championship A ver si puedo encontrar... Aquí está, bueno, el modo Championship se basa en un modo de juego que es full competitivo Tú con otros tres amigos que tengas por ahí, ¡pam! Compiten en un juego, en este modo de juego Donde el ganador pues se lleva prácticamente... Tranquilos que aquí no se llevan ni gemas, ni fragmentos, ni battle points, nada O sea, se llevan títulos, se llevan reconocimientos, se llevan estar en la sala del Hall of Honor Que es la salita esta donde aparecen todos los ganadores Y listo, tranquilos que es únicamente por mero título, ¿vale? Dice que, bueno, va a haber tres regiones En este caso en Japón no está así porque obviamente es puro Japón Pero aquí lo dividieron en tres regiones Ahorita les voy a explicar un poquito esto El modo de juego, bueno, para entrar es bastante sencillo Que es únicamente jugando en liga, jugando en league battle Y jugando en los challenge battle Tienes que recolectar cierta cantidad de puntos para poder ingresar Una persona que no juegue nada, pues no va a poder ingresar Porque tiene que recolectar cierto tipo de puntos Bueno, aquí te dice cómo conseguirlos en challenge battle y en liga ¿Vale? Te da una cierta cantidad de puntitos Dependiendo de la liga en la que estés ¿Qué más tenemos por aquí? A ver... Bueno, este modo de juego se basa un poquito en el ABA Y ahí no sé si alguien conozca el Alliance contra Alliance Que hicieron la comunidad de... pues de todo el mundo De puramente de fun, fue esto Y bueno, esto es básicamente ya más en serio, ¿no? Porque ya es algo que el juego te está dando No se pueden repetir personajes, básicamente ¿Vale? Es lo que dice esta parte Tienes que crear tu equipo y te vamos a pasar a ver esa parte Y bueno, cada juego va a estar establecido en cierto horario También vamos a pasar a ver esa parte para que puedan verlo Y bueno, aquí está un poquito la tabla general De cómo se irán dando los juegos Dependiendo de en qué rango estés, ¿no? Si es en dorado, plateado o en la parte de bronce Bastante sencillo de entender Es un modo de juego que es donde compiten Tú a te armas, te digo, un equipo Y compites contra todo mundo Poniéndote en el juego las condiciones Y las fechas y el lugar y todo, ¿vale? El juego te pone todo Tienen que explicarle aquí, chicos Esperen, aquí no es Aquí en menú Y como ven, salen tres regiones ¿Cómo saber cuál región es la tuya? Prácticamente te la recomienda el juego Y te dice, oye, esta es tu región Por lo que he visto, ¿vale? Esto es mera especulación Región 3 es América en general Tipo Canadá, Estados Unidos, México, Colombia, Perú, Brasil Venezuela, yo qué sé, ¿vale? Región 3 es para América Por lo que he estado viendo de otras personas Región 1 Aquí alguien, si es de Españita, la linda Me podrá confirmar Según yo, región 1 sería lo que es Francia, España, Suiza Y todas estas partes del mundo, ¿vale? Un poquito de Europa Y región 2 sería un poco Indonesia Si no, si no me falla ¿Por qué Indonesia? ¿Por qué la están poniendo ahorita aquí? Creo que es porque tiene la mayor Database de jugadores De la versión global en general O sea, hay más Gente de Indonesia Que de otras partes del mundo Entonces, por eso es que Ahorita está en la región 2 seleccionada Como ven, no hay Un horario para la región 1 Y la región 3 Que es donde prácticamente estamos nosotros Si nosotros vamos, por ejemplo, a la región 2 Nos dice que, bueno, para mí me dice Que no estoy recomendado Pero es la única que tiene fechas y horarios Ahora, aquí no entiendo muy bien La verdad que Si yo me meto a jugar aquí con estos Obviamente voy a tener quizá un poquito de lag Un poquito de pin mayor Porque voy a estar jugando en sus servidores De prácticamente el otro lado del mundo Pero es la única forma de jugar Así que no sé qué tan adecuado sea Meterse a la región 2 Porque cuando estés en la región 2 Ya puedes cambiar un poquito Lo que sería tu party Y todo esto, ¿vale? Como ven aquí puedo estar haciendo change Puedo cambiar la información de mi De mi party De mi equipo Básicamente Y poder cambiar Pues les digo La party que voy a llevar En el modo este De championship ¿Vale? Pero primero acuérdense Que hay que rellenar los puntos 0 de 3500 Necesito 3500 puntos Para poder entrar Y poder clasificarme Así que hay que jugar liga Y hay que jugar challenge battle Es lo que prácticamente Es este modo de juego Y ya está La verdad Es lo poco que sé Bueno, ya estarán viendo Las fechas de abajito Para entrar a las qualifiers A las clasificatorias Te van a dar un cierto tiempo Para que juntes los puntos Te van a dar cierto tiempo Para crear tu equipo Para calificarte Y para competir en las finales Les digo Esto va en 3 ligas No sé si las ligas Estén por aquí A ver Díganme que dice aquí Aquí no dice nada ¿No? Bueno Esto es básicamente El Básicamente Esta no había visto Wow Habría que leer esto Pero Creo que Lo resumí bastante bien Creo No hay que No hay que Miren Esta es la Hail of Fame ¿Vale? Esta está bien Esta muy buena Les digo Miren Vamos a pasarnos A la versión japonesa Para que más o menos vean Ah miren Esto es lo que Esto es lo interesante Te dan título Fíjense como apareces Allá abajo a la izquierda El título ese de bronce Perdón De plata Vas a aparecer así Y es que llegas a participar Y ganar Si participas ganas Creo que te dan uno De bronce De plata Y de oro Respectivamente Conforme a la liga En la que estés Bueno como podemos ver Ya estamos en la parte de Japón Fíjense como ya está Un poquito más Ya mejor O sea que Aquí esta parte Ya no está en trial version Está ya más pulida Ya es la Creo que la versión final Aquí te piden Dos millones de puntos Para poder entrar En la otra te pedían 350 mil Si no me equivoco Igualmente lo estoy viendo aquí Vale si 350 mil vale Como ven es Prácticamente lo mismo Pero fíjense aquí O sea ya hay como El hail of fame Podríamos decir Donde bueno Estos son los ganadores Los marihuanos Estos Se ve Se ve muy bonito Esto Y nada más que nada Es eso Saben chicos Es prácticamente Las clasificatorias Aquí podemos ver Las partidas Que se jugaron Fíjense Aquí vamos a buscar A los marihuanos Aquí no están Creo que están en la de bronce No sé Bueno OPBR youtuber Ganaron los youtubers OPBR de allá de Japón Bueno se unieron Todos los jugadores De OPBR Por cierto chisme Y jugaron Se unieron en un equipo De cuatro Y parece ser que ganaron OPBR youtuber Que cabrones Está increíble Esto está bastante divertido Porque es algo ya oficial Dentro del juego No es nada como Ah miren aquí están Los marihuanos Ganaron aquí Por ejemplo Contra lo del dorado 2-0 Luego volvieron a ganar 2-0 Contra estos Y ya al final Ganaron contra ¿Quién pasó de acá? Bueno estos Coreanos Chinos No sé Japoneses Y bueno ahí está Se ve cool La verdad Es un modo de juego Bastante bien Les digo Está dividido por Rango Los mejores 64 Los mejores 128 Y los mejores 192 equipos Está bastante bien La verdad Me gusta bastante Como lo están haciendo Y que bueno Que ya haya llegado A la versión Global La verdad Y nada chicos Yo me despido La verdad Muy buen modo de juego Y nada Si alguien sabe más cositas de esto Porque la verdad Es que es algo nuevo Esperemos que Nos iluminen un poco ¿No? Chicos yo me despido Chao chao La verdad Yo me despido Y nada